Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean a un nuevo programa de 2 y 5, estoy sumamente agradecido con Dios el cual me da la dicha y la oportunidad de conectar con cada uno de ustedes, decirles que me siento sumamente regocijado al estar con ustedes una semana más, decirles que es bastante gratificante saber que su compañía es nuevamente conmigo. Como bien, les invito a que me vayan a seguir a través de las redes sociales a vidas y por haber como Geudavi25. Habiendo dicho eso, comencemos formalmente. Nosotros iniciamos formalmente con últimos avances en el caso Landy Parraga, silenciando la belleza. La impactante muerte de Landy Parraga. Landy Parraga, mujer de grandes sueños y anhelos, quien tenía tan solo 23 años de edad, vio el brazo desolador de desaprensivos que buscando hacer el mal le cortaron la esperanza de vivir. Conocimos a la mujer de una inusual belleza a través de sus contactos directos con las redes sociales y sus avenios con los reinados de belleza. Siendo esta participante de múltiples certámenes de belleza como América Caribe en Ecuador, Miss Teen Sea, Ecuador, así por igual como Señorita Turismo de Quevedo 2019. Y su más sobresaliente participación en el Miss Ecuador 2022, donde fue agraciada con un quinto lugar. La misma mostraba a través de las redes sociales su caminar por el mundo, la belleza y el glamour llegando a ser un punto aspiracional. La misma fue vinculada al caso Metástasis por aparente testaferrismo y por consiguiente al ya fenecido Leandro Noreno, donde esta misma resaltó por supuestamente haber tenido una relación en paralelo con el antes mencionado. En los chats del caso Metástasis publicados por Fiscalía, entre Leandro Norero y Elive Angulo, alias Estimado, uno de sus abogados, se rinden cuentas sobre el avance de los procesos penales abiertos en contra del narcotraficante. El 13 de julio de 2022, en medio de una extensa conversación, Estimado le dijo a el patrón que uno de sus contactos en la policía le preguntó por una mujer, a la que el Ministerio Público iba a relacionar con él. Me dicen los paquitos que la gente se pare tiesa y que si hacemos ave as corpus, el abogado pase la audiencia de otro país. También me preguntan por Landy Parraga Goiburo, que usted la conoce. ¿Qué dicen de ella? Por nada del mundo tiene que aparecer. Dicen que esa chica tiene una importadora y la están revisando y que la fiscal quiere joder con esa man en el proceso. Landy Parraga Goiburo fue virreina de Quevedo en 2019 y participó en Miss Ecuador justamente en 2022. Televista a su intento comunicarse con ella, pero no hubo respuesta. En el diálogo, Norero dio detalles. Ella siempre ha estado en reinados y esas cosas. Esa importadora no es de ella, sino de un machucón de la man. Se llama César. Mi estimado, no puede aparecer por nada. Mi estimado, por favor. Donde mi mujer sale con algo de ella, me jodo. Según el patrón, sostuvieron una relación. Ya le digo a los pacos que eso no debe salir por ningún lado. Lo que pasa es que yo no sabía quién es. Yo no sabía qué era, pero yo hablo con estos manes que deben de apoyar al 100 ahí. Mi estimado, con esa muchacha hay un mega problema ahí. Ella me presentó a César Litardo, a unos generales. Por favor, de todo el proceso, esa man hay que sacarla. César Litardo llegó a la Asamblea Nacional en 2017 por Alianza País, cuando el binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass ganó las elecciones. Tras la ruptura entre ambos, Litardo, que incluso llegó a presidir el legislativo, se inclinó por Moreno y se volvió enemigo del correísmo. Lo consideraron un traidor. Javier Jordán, socio de Norero y cercano al movimiento político. En otro chat, con el patrón lo tildó de sapo. Ñaño, estoy en eso que te comenté ayer, esta reunión con Litardo. Ese sapo es, reviéntalos a todos. Litardo, quien en entrevistas a medios digitales confesó estar consternado. Era uno de los blancos de Jordán. En chats de junio de 2022, según Fiscalía, se habla de asesinarlo. Dándole contexto a lo antes citado y visto, es que la misma pereció bajo la insinuación de testaferrismo por haber tenido, el cual se disponía para ser el objeto de emblanquecimiento de activos. Visualicemos imágenes de este supuesto... Poco a poco pude seguir creciendo. Primero inicié con ventas de zapatos, un poquito, de poco a poco. Y yo creo que muchas personas han sido... Han visto que es notorio mi crecimiento en ese ámbito. Bueno, también tuve mucha ayuda de mi novio, de mi familia. Y bueno, pues aquí estamos, con este gran sueño, iniciando, de a poquito. ¿Cómo existe tu empresa? Ahorita estamos en todo lo que es venta para el hogar. Artículos plásticos, de vidrios, juguetes, maquillajes, y todo el ámbito. Podría decir que de todo. Bueno, vemos también que los precios son como importadores. Claro que sí, los precios son muy accesibles. En especial, pensando también en la economía de Quevedo. ¿Desde hoy ya? Desde hoy ya, primero de marzo, estamos abriendo las puertas para todo el pueblo quevedeño y también... En especial en San Camilo. ¿Desde la detención? Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Desde cuándo le dio la idea de construir esta microempresa acá en la ciudad de Correo, donde usted es quevedeño? Bueno, ya la tenía hace mucho tiempo, pero la verdad es que como saben, emprender un negocio es un poquito fuerte. Entonces, poco a poco, me costó bastante, me costó ahorrar full. Me costó también el... no sé, tener bastante contactos para... porque el tema de importar es muy difícil. Agradezco también a la importadora Peralta, que me ayudó bastante con sus conocimientos, a mi novio, vuelvo y repito. Y bueno, fue este año que dije, no, si este año tengo que tener la importadora porque tengo que tener y nos pusimos manos a la obra y aquí está. Estamos aquí en San Camilo, ¿por qué está en Barroja? Porque San Camilo, hice un sondeo primero y en San Camilo no hay este tipo de local. Hay de todo, sí, pero no hay una importadora que tenga productos plásticos, vidrios y todo lo que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué les dices a los jóvenes? ¿Que se atrevan a un proyecto? Claro que sí, que ahorren bastante, que siempre crean en sus sueños, que si lo tienen en la mente, lo tienen en sus manos y que para adelante. Lo más importante, ¿le da fuente de trabajo a los jóvenes en la calle de la ciudad de Quevedo? Claro que sí, tienen que ser jóvenes de aquí de Quevedo y bueno, poco a poco yo sé que creciendo vamos a seguir dando más empleo a los jóvenes. Más responsabilidad. Más responsabilidad también. ¿De lunes a domingo o en el títulos? De lunes a domingo, sí, de lunes a domingo. ¿Exactamente dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en San Camilo, avenida Guayaquil, en la calle principal, al lado del supertíaco. En un hecho inicial que da razón y luz a todo lo antes mencionado, fue que la misma fue ultimada por dos sicarios cuando se encontraba en un restaurante el pasado 29 de abril, junto a su pareja, el doctor José Luis Ventarcur, en la ciudad de Quevedo, donde la fémina, en contexto, era oriunda. Este masculino, último citado, según redacta el periódico El Salvador, resultó inleso ante el ataque perpetrado que se cobró la vida de su pareja sentimental. Conjeturas. Lo que muchos sostienen en el sentido especulativo es que la misma fue silenciada, dado a sus supuestas cercanías con las órdenes criminales. En palabras breves. En memoria de Landy Párraga, una vida tomada demasiado pronto. Aunque su tiempo entre nosotros fue breve, su impacto y recuerdo perdurarán. Como ser humano, merece nuestro respeto y consideración, más allá de cualquier circunstancia en la que se encontrara. Que su memoria nos inspire a valorar la vida y a buscar la justicia para aquellos que han sido víctimas de la violencia. Descansa en paz. Descansa en paz. Descansa en paz. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos volvemos con más En tiempos de incertidumbre encontramos paz en las palabras eternas Como dice en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Recordemos que la esperanza y la fortaleza están siempre a nuestro alcance Esto es Ministerio Voceros del Cielo, una comunidad de fe unida por la palabra de Dios Yo considero que a cuanto a este caso se han dicho unas cosas bastante desconsideradas Que no se me hacen propias Dado a que como bien si hubiese sido una hermana, alguien cercano a ti Tú meditarías bastante bien las palabras que utilizarías Por lo cual se me hace demasiado poco sentido en lo humano Las expresiones que han utilizado algunas personas a través de las redes sociales Desconozco si igual a través de los medios comunicacionales Pero honestamente he visto unos comentarios bastante desacertados Bastante desfasados que no se me hacen propio Y más para un caso el cual a lo personal se me hace tan estremecedor Y solo muestra la triste realidad que vivimos los ecuatorianos A pesar de estar ausentes, verdad, nos sigue doliendo nuestra patria Pero como bien la principal conjetura que se tiene es que la misma La conjetura como bien que muchos sostienen en el sentir especulativo Es que la misma fue silenciada dado a sus supuestas cercanías con las órdenes criminales Pero hasta no tener algo en certeridad Algo que honestamente se ha sentado en la verdad de todo hecho Yo a lo personal preferiría mantener simplemente un comentario superficial Y de igual incitar a las personas a que sean consecuentes a mí De verdad que se me hace muy desacertado y poco ético Sacar conclusiones sin ni siquiera tener un informe válido Que dé consonancia a lo que realmente sucedió Y el producto de esta acción que tristemente lamentamos A lo personal yo lamento De verdad que sí Nadie debería perder la vida Y más en estas circunstancias tan amargas De verdad Y invitar a la gente a que sea un poquito prudente a la hora de hablar Porque vuelvo y repito Entra en la conciencia de que hubiese sido una hermana Alguien cercano a ti A ti no te gustaría que los medios de comunicación Se estuviese haciendo un circo de su imagen o de su persona Así que tener un poquito más de prudencia a la hora de hablar Realmente Pero bueno Yo nunca perderé mi fe De algún día ver un Ecuador Así como está siendo el Salvador Yo soy muy honesto Yo estoy muy enamorado del Ecuador A veces yo tengo amigos que hacen broma conmigo Y se burlan de mí porque dicen Ah traidor de la patria Porque me siento muy afín al Ecuador Y ver este tipo de sucesos Los cuales amargan Y ennegresen nuestra patria Se me hace Muy lacerante Yo vi esas imágenes Sin querer verlas Me salieron en Twitter En sugerido Y de verdad que Que las imágenes se me hicieron muy impactantes Y solo rogar a Dios Verdad Que su paz y su serenidad Sea en cada uno de nuestros hogares Y lo que el Ecuador un día pudo ser O tal vez Que pueda ser algo distinto Porque es recordarnos únicamente el pasado Que sea algo de verdad Que nos maravillemos Y yo poderle contar A mis generaciones Que hubo en un momento Momentos amargos Pero que Pero que la paz prevalece Pero bueno Nosotros continuamos Rafael Correa Sale en defensa De los delincuentes Yo pensé que era mentira De verdad Cuando leí los titulares Pensé que era Un titular amarillista Falso Algo Algo que a lo personal Me parecía engañoso Pero Viniendo de Correa Como que nada Me causa Asombro Así que Veamos las imágenes Tienen que sacar Las fuerzas armadas No es lo deseable Pero en el corto plazo Creo que es ineludible Hay que tener Mucho cuidado Con los excesos Yo he visto videos Donde Se jactan Los militares De Estar rapando A los presos Hasta torturando Haciéndolo Haciéndolo En posiciones Humillantes Etcétera Esto tampoco Es admisible Que nos pases Pero en todo caso Ojalá La colaboración De la fuerza armada Está muy puntual Y por un tiempo Limitado Bueno Miren Siéndoles Muy honesto Yo quiero decir Algo que puede sonar Un poquito Como el defensor Del diablo No sé Como ese tipo De personas Que defienden Lo indefendible Ese tipo De personas Como que Siempre se van Con el mal Y nunca con el bueno Pero yo quiero decir Una cosa Siendo muy honesto Yo creo plenamente Que todos tenemos Derecho A recibir Un trato En dignidad A pesar de tú Ser el delincuente Más grande De esta tierra Yo creo plenamente Que tú tienes derecho A ser tratado Como un ser humano Eso no te exhibe O exime Del cumplimiento De las consecuencias De tus actos Por lo cual Si puedo hacer Un poquito sonoro Y consonántico A las palabras Del exmandatario Pero como bien Yo creo plenamente Que las cárceles No son Un risor No son algo De pasar el rato Son cárceles Eso es lo que son Cárceles Entonces Muchas veces Yo siento como Que los defensores De los derechos humanos Si olvidan Que si una persona Está en la cárcel Evidentemente Que excluyendo Aquellos que fueron Juzgados de manera Injusta Aquellos que son Inocentes Y están siendo Encarcelados Esos Usted me lo saca Del jueguito Pero estoy hablando De aquellos Que fueron condenados Por actos delictivos Evidentemente Que si una persona Está en la cárcel Ya excluyó Un grupito ¿Verdad? Fue porque hizo algo Es como Sentido lógico El razonamiento Nos invita a pensar En ello Entonces Estoy de acuerdo Con las declaraciones Del ex presidente Posiblemente Si Pero hasta la mitad Porque se supone Que la cárcel No es un resort No es un lugar No es un lugar Para pasar el rato Viene siendo Un lugar Donde tú vas A tomar conciencia De tus actos Donde se procura Que cuando tú Salgas de allí Salgas regenerado Entonces Muchas veces Siento Que los defensores De los derechos humanos Se olvidan De ese detalle De que cada cual Que esté en una prisión O como bien Un delincuente Merece pagar Por los actos cometidos Especialmente Sus actos delictivos Hago la aclaratoria Porque hay siempre Hay siempre Un grupito de personas Como que atrapolan Lo que uno dice Y desvirtúan totalmente El comentario Porque como que no generan Yo a veces pienso Que ser estúpido Es un placer Y no es que yo sea El más intelectual Pero A cada cual Su santo Nosotros continuamos Presidente Daniel Novoa Encarceló A los corruptos No le faltarán Algunos Señor presidente Veamos Nosotros estamos pronto Por terminar El primer semestre De gobierno En el cual hemos Sacado adelante Cuatro leyes económicas Urgentes Una consulta popular Por más que hay gente Que no entiende Cómo leer un marcador Hemos logrado Meter también A los corruptos Y a la gente Que le hizo tanto daño Al país En la cárcel Y en la cárcel De máxima seguridad En la roca No En lugares donde pasan Como si es que Estuviesen en vacaciones Si tenemos gente Que ha sido Transferida Estaban sin pelo Ahora tienen pelo Tienen arete Tienen un poco De cosas Y dice Que estaban adentro De la cárcel Cómo pues Le sale el pelo Adentro de la cárcel No entiendo Ahí tuvieron que haber Hecho algo Eso es una señal De que pues Le estaba pasando Bien adentro De esa cárcel A cuanto a estos comentarios Yo quiero ser muy Respetuoso Porque honestamente Yo siento que Faltan todavía ¿Verdad? Como que falta Una lista Bastante extensa Tanto de este Periodo Como del periodo Anterior Hablando en el Tenor presidencial Yo siento como que Las Garras de la Corrupción Todavía no han sido Desprendidas Aún en el Gobierno actual Pero Yo siento que El pez Gordo Está en Bélgica Al buen entendido Pocas palabras No la frase era Al sabio Se le reducen Las palabras Y aún así Entiende Pero Yo siento que Todavía falta Una lista Bastante extensa Vuelvo y repito Y que todavía No es momento Para celebrar No me pongo A mencionar nombres Porque no me llega Ninguno a la mente Para ser honesto Pero usted sabe De quién estoy hablando ¿Verdad? Falta como Ciertos prófugos Por allí No sé Al buen entendedor Pocas palabras Pero realmente Considero yo Que es un paso Bastante grande Yo no celebro A lo personal Lo que ocurrió En la Embascada De México Creo que fue Bueno Que yo tengo Como dos opiniones Encontradas Con ese tema Porque yo celebro El hecho De que Se Sopuso Bueno Se colocó La soberanía nacional Por encima De cualquier interés Político Y social Eso yo lo celebro Totalmente Pero no considero Que fue la manera Más de vida No sé si me doy a entender Pero No sé cuáles sean Sus opiniones A lo personal Yo creo que falta Una lista extensa Por lo cual No es momento De celebrar Simplemente porque Cayeron tres o dos Falta un Y faltan muchos Pero nosotros Continuamos Ay Esto es una noticia La cual a lo personal No me siento cómodo Contándola No se molesten Conmigo La tomé De una página Por allí Créditos Se darán Verdad Pero bueno Ecuatorianos Mostrando una Pésima imagen En Nueva York Calma pueblo Vamos a Desarrollar la noticia Y después Ustedes Arman el Despelote Salto Class Calma Pain Y después Acustos Salto Solo Real El Ok Dos Un Y ya está. la tripa mishki está humeando por ahí la tripa mishki en el parque Floshe ahí podemos ver los famosos asados la tripa mishki está humeando por ahí la gente está haciendo fila por ahí está la mamá mishki haciendo grandes tripas mishki y aquí está la gente esperando para comer la tripa mishki es la queja de varios usuarios en redes sociales donde los mismos sostienen que sus compatriotas están incurriendo en la desorganización y el caso omiso a las normas comunitarias de la ciudad de Nueva York generando malas impresiones para todos los nacionales ecuatorianos que residen en Estados Unidos bueno mira yo le voy a decir una cosa yo, ay esto es bien difícil de hablar porque yo sé que hay mucha gente muy susceptible pero yo a los perros, bueno quiero decir un dato histórico la población hispana más grande en la ciudad de Nueva York o en el estado de Nueva York es la comunidad dominicana la comunidad hispana más grande en New Jersey que es la ciudad donde yo vivo es la ciudad, son los ciudadanos ecuatorianos perdón, los nacionales ecuatorianos entonces realmente a mí me gusta mucho New Jersey de verdad que es un ambiente sumamente calmado es sumamente tranquilo es algo bastante high para vivir, verdad para mí es uno de los estados más calmados hay tantos revuelos y tantos escándalos y tantas cosas raras no hay tantos tiroteos no hay tanta sociedad bla 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 como en otros estados no especifique ningún estado como en otros, verdad sí que tiene algún carácter que es como medio campo sí, como que muy apartado de la civilización como que hay, es muy campo es como muy, muy ensimismado el estado verdaderamente pero realmente estas imágenes que estamos viendo en pantalla a mí a lo personal no se me hace un acto para generalizar no podemos condenar a todos simplemente por unos cuantos se me hace injusto cuando la gente hace eso a veces veo que lo hacen con los venezolanos y se me hace demasiado desacertado pero verdaderamente que el orden debemos respetarlo es evidente es algo que no se puede refutar las leyes están para cumplirse y realmente creo que es un poquito desacertado que yo me vaya a otro país y quiera incurrir en el incumplimiento de sus normas comunitarias simplemente porque yo soy yo eso se me hace muy poco sentido en la razón pero realmente quiero recapitular no debemos condenar a todo mundo ni decir es que luego no van a ver mal no, o sea, por un grupito porque al final del día yo estoy muy seguro que ahí tan solo no habían ecuatorianos ecuatorianos de seguro ahí también habían peruanos dominicanos había una mezcla ¿verdad? entonces como que tomar la etiqueta de ah, sí, no me parece no me parece y de todas maneras yo siento que vuelvo y repito que ahí había un miss de nacionalidades entonces como que ese comentario no y diría a alguien que conozco el peor enemigo de un latino es otro latino no me parece pero es un comentario propio de acá y no está bien que digamos ah, sí, porque acá no, no, no de seguro eso no es como se cuenta no podemos sacar conjeturas de manera apresurada pero invitarles a ustedes por favor tengan un buen comportamiento estamos en un país ajeno en casa ajeno no nos manda ya, ese es mi comentario nosotros continuamos en el orden del mundo del entretenimiento combate un fracaso santo Dios es lo que mostrarían algunas mediciones de audiencia será que combate no logrará cumplir con las expectativas y no elevará los números de teleaudiencia que tanto le acostumbraba yo considero que no sé pero como que esto no se me hace tan verdad pero tampoco no se me hace tanta mentira ¿sabes? como que es una como que no todo lo que se cuenta es pero bueno vamos a desarrollar vamos a desarrollar este tema perdón muchos deben este pronto fracaso a los presentadores y otros al escenario poco amplio yo quiero hacer un señalamiento si si sabemos muy bien que en las primeros en los primeros días como que Carlos Escabone tuvo varios errores pero novato verdad por eso se le perdona y se le pasa evidentemente que uno no nace sabiendo a lo largo del camino no va tomando la experiencia y va tomando como decirlo el camino para desarrollar los los talentos los fuertes verdad y va poco a poco dejando las pequeñeces díganse los errores pero por ese aspecto yo no lo veo mal de toda manera quien le habla no es que sea el sumamente hábil en esto de la comunicación pero sin embargo yo siento que conforme va pasando el tiempo voy mejorando lo mismo pasará con Emiliana y de igual forma pasará con Carlos y denle chance todavía no se concreta un mes bien y ya estamos sacando juicios de valores demasiado injustos a mis consideraciones yo estuve viendo parte de las imágenes de lo que es esta nueva temporada de combate y a mí a lo personal me gustó no sé si el comentario se ha compartido pero a lo personal a mí me gustó a mí me gustó todo lo que se ha venido desarrollando los juegos etcétera etcétera me parecen bien pero podría mejorar verdad me podría mejorar un poquito por lo menos pudieran tomar el ejemplo de los 50 elegidos creo que se llamaba el reality de Telemundo verdad donde conocimos por ejemplo a Beta Mejía donde subo Chile y Arica podrían tomar esa misma línea y ser un éxito total aunque como bien ya combate tiene muy definido su línea de trabajo tiene muy definido su imagen pero yo siento que a veces hay como que renovar hay que renovar hay que hacer cambios hay que acoplarnos a los nuevos tiempos para tener discrepancia también con cierto reality que se viene por ahí pero bueno cuáles son sus consideraciones compártelo a través de los comentarios BLN alza el vuelo ante su gran regreso se comparten imágenes de lo que será su gran retorno a la pantalla a lo personal lo que es oro mar se me hace bastante caro verdaderamente y se está gastando dinero ya tiene un escenario a su nivel ya tienen algo que yo digo wow envidiable ya tienen algo que de verdad no se me hace algo fétido se me hace algo cool y de verdad que todo lo que se está haciendo allí me parece sumamente exuberante me parece bacano de verdad no tengo palabras para describirlo pero me siento muy feliz por Carlos José y por Karim Barreiro de verdad ya por fin le están dando valor ya por fin BLN puede presumir que es un reality de alta calidad porque no es por echar leña al fuego ni mucho menos tirar tierra pero de verdad que la antigua producción estaba media mediocre desde el desde el inicio para hacer una producción que se ve en televisión nacional estaba mediocre no juzgue los que estamos en redes sociales pero para ellos se veía demasiado mediocre demasiado barato demasiado putrefacto perdónenme la palabra pero de verdad ahora si se ven caros ahora si se ven que van a traer grande una gran producción y calidad ahora yo si tengo expectativas altas de lo que será ahora ya no será un material propio de lo de lo dígase del escenario los enfoques no no ahora va a ser el personal humano que se va a juzgar el recurso humano va a ser el que se va a juzgar ahora y eso está bien complicado pero tiempo al tiempo y el tiempo nos dirá lo que ha de ser nosotros continuamos César Augusto le fui infiel a Virginia Limonji es la especulación que no arroja ningún sentido en redes sociales donde muchos aseguran que el quiebre en la relación derivó de una supuesta infidelidad por parte del brasileño primero citado ¿cuáles son sus opiniones? a lo personal yo considero que no es verdad o sea a tiempo actual yo siento que muchas relaciones terminan porque simplemente se acaba el amor no deriva de una situación en específico sino porque bien como que ya nos cansamos tú de mí yo de ti punto y no es una situación que de verdad se debe tomar como que ah no sé pero a lo personal yo quiero definir mis opiniones para que no vengan malinterpretaciones para mí la única causa para usted divorciarse evidentemente como cristiano es el adulterio fuera de allí soporta panzona pero bueno en un principio se decía que fue con una bailarina de soy el mejor luego que fue con María Fernanda Ríos también que se terminó muchas conjeturas que no llevan a ningún lugar especialmente cuando se decía que era por María Fernanda Ríos también se decía que esta fue una de las posibles razones de por qué María Fernanda terminó con Fercho Gómez un sancocho con jabón aceite y cloro de verdad pero a lo personal a mis consideraciones ustedes ve yo siento que fue que simplemente se acabó o sea no una razón en específico de ay te fue infierno simplemente se acabó y punto porque a lo personal tampoco no era que ellos se me hacían una relación sumamente polémica controversial tampoco no era que me agradaban como que yo decía son esas relaciones como que son fétidas como esas relaciones que no dan ningún sentido como pan al macho no nada o sea como que son como que te dice si están juntos me da igual y si no también o sea como que son gente como que insípidos como ella no mentira pero es verdad bueno este rumor por si igual toma forma luego de que se sacara de contextos unas declaraciones dadas por la presentadora de en contacto Virginia Limongi al entrevistador Jonathan Estrada ¿tú has sido infiel? si yo no no pero me han sido infiel pero me han sido infiel uno no tiene que ser una mujer inteligente no nacen infieles se hacen no es que te hacen porque eso sería obviar que tú eres responsable de tus errores ok no está bien pero estamos hablando en general amigo si estamos hablando en general a lo que he estado pronto ok a lo que esta prontamente aclaró a quien se refería en el siguiente comentario veamos ella si comentó en un en vivo que hace muchos años atrás tuvo un ex que la engañaba y Virginia Limongi responde exacto la pregunta es ¿por qué colocan la foto con César? calla piso de verdad esa relación se me hace tan insípida de verdad son como ese tipo de gente que si siguen juntos te da igual y si no también a lo personal sin ofender la susceptibilidad de nadie son como ese tipo de relaciones que tú dices son bonitas sí pero como que no me dan odio tú sabes lo que pasa es que Virginia Limongi es una mujer tan recta de verdad que podemos decir que ella es que tiene mucha rectitud mucha integridad es una de esas pocas figuras a las cuales tú puedes hablar con libertad bien de ella porque tú sabes que de allá en lo adelante nadie te podrá refutar nadie te podrá decir eso es mentira tú sabes porque es una persona como que tan recta con tanta rectitud con tanta firmeza tan íntegra a mi parecer como que tú no puedes generar a partir de su imagen algo morboso algo descompuesto por lo que cuando yo vi esas imágenes no lo relacioné con César porque no sé pero a mí me resulta en el caso de Virginia Limongi como este tipo de mujeres donde si le son infiel antes que lo diga la prensa ella lo va a decir simplemente para librarse de del que dirán o de lo que se pueda descomponer a través de los medios de comunicación como que se me hace ese tipo de gente yo iba a poner el ejemplo de iba a poner el ejemplo de Adamaris López pero esa tipa no supera al pobre como que se llama y yo nunca me acuerdo del nombre de ese tipo y que yo no estaba vivo cuando ese tipo empezó yo no estaba vivo como que se llama el que el que canta yo no me doy por vencido yo quiero un mundo como es yo no me yo no me doy no me doy por vencido ah Luis Fonsi gracias Luis Fonsi pero realmente como que no pero realmente como que ajá da igual pero a lo personal repito esto es dado a que Virginia Limongi es una mujer muy recta muy en su forma de ser y yo estoy seguro que si realmente hubiese visto una infidelidad ella lo hubiese aclarado antes que uno de nosotros los chismosos de las redes lo hubiésemos vertido a la noción pública hubiese hecho un comunicado un bla 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 un ya tú sabes lo que para que nadie saque conjeturas ni diga lo que no es verdad entonces en ese sentido me parece bien que ella aclare y se disponga a responder porque al final del día ellos siempre van a estar atados por su hija y es muy bueno y muy bonito mantener los vínculos saludables nosotros continuamos con una noticia la cual lo personal me ha asombrado me ha generado bastante incertidumbre no sé frente a qué estamos pero esta noticia es la siguiente Efraín Ruález le fue infiel a Alejandra Jaramillo bueno todo inicia cuando Samara Montero compartió a través de sus redes sociales un video donde dejaba a entender que sostuvo una cercanía más allá de lo laboral o amistoso con Efraín donde la misma exponía lo siguiente cuando me toca hablar de mi ausencia digo muchas cosas que me tuve que era un respiro por la naturaleza que mi vida drásticamente cambiaba de un momento para otro y cuando siento que ya no puedo más hablo de ti y de cómo partiste trágicamente hace unos años para llegar a decirlo de esta manera tan firme y sin llorar me tomó muchos años en ese presente lo digo así con total neutralidad porque por alguna manera así lo siento y así tambaleando he aprendido sobrellevar este dolor hablando atravesando este dolor que por tanto tiempo no se quita pero ya es parte de mí porque cada vez que lo hablo se torna más y más liviano ese sentir no te miento que a pesar de que pasen los años igual llegan las lágrimas una tarde cualquiera siento que vuelvo a retroceder en este proceso pero igual sigo le contándole a todo el mundo de tu impactante existencia de que vives conmigo todos los días de que te siento en todas partes todo el tiempo de que cuando hay más cambios tú me acompañas y gran parte de lo que hago lo hago por ti porque quiero que estés orgulloso de mí y más que me duele no tenerte aquí hay días en el que llevo a abrazar todo ese dolor valoro cada aprendizaje que me has dado suelo decir que fuiste eres y siempre serás mi mejor maestro maestro del amor del dolor de mis sueños que a pesar de que muchos se destruyeron con los nuevos cimientos voy marcando algo nuevo no puedo amar a nadie nunca más ¿por qué? ¿que tiene de malo amar? no, no tiene nada de malo si uno puede pero yo no yo no puedo porque yo ya conocí al hombre de mi vida ya me enamoré una vez y para siempre y yo se lo prometí a mi Frisier que yo iba a estar con él siempre él vivo o muerto iba a estar conmigo entonces yo siento que lo estoy engañando que lo estoy traicionando yo no puedo amar a nadie no puedo eh, miren yo quiero decir una cosa lo personal antes de entrar en materia yo quiero decir algo linda poesía en el mismo orden cronológico esto desató un oleaje de críticas en su mayoría por parte de célebres y cercanos al ya fenecido comunicador donde su última pareja sentimental la reconocida presentadora Alejandra Jaramillo dejó de seguir a Samara Montero y esto lleva a que tanto los familiares del ya ausente se manifestaran en redes sociales llamándola a Samara aprovechada y desconsiderada al supuestamente querer buscar fama a través de esto el hermano de Efraín Roales dijo lo siguiente la gente me tiene en el olvido que hago ok voy a causar ay sagrados ok voy a causar polémica atentamente Samara Montero atentamente X fuerte parce parce con misericordia se trata la gente este no ha sido el único íntimo y cercano Efraín Roales que ha exaltado su voz ante lo que hemos visto también lo hizo Dora West quien durante años fue compañera de trabajo y amiga del ya fenecido actor y presentador donde se dispuso a decir lo siguiente veamos como estás Dorita mi corazón hola corazón queremos platicar contigo un poquito por favor corazón te quiero hacer solo una preguntita no un poquito imagínate me acabo de subir al horno son tus reflejos dímelo hace poco se hizo bueno ayer se hizo viral un video lo de esta influencer sabemos que tú eres mi compañera con Efraín como te sientes tú como te sienten ustedes sabes que amigo sinceramente lo único que te voy a decir que hay cosas que es mejor tenerlas para uno que no es necesario compartir porque además lo dejas como con una libre interpretación cada quien vive su propio proceso y eso se respeta sin embargo también uno es dueño de lo que calle y esclavo de lo que dice a su vez la entrevistadora Catrina Tala compartió el siguiente escrito en sus redes sociales donde se mostraba indignada por esta situación diciendo lo siguiente estamos en ese momento de la historia en donde la gente con tal de llamar la atención subirse el autoestima tener más seguidores o conseguir un titular escribe no voy a decir esa palabra hace videos innecesarios y lo peor no miran alrededor las redes sociales por más sociales que sean sacan a relucir el egoísmo y el ego infinito de los no voy a decir esa palabra bye el reconocido periodista y reportero Mauricio Altamirano manifestó a través de la red social Instagram que Samara solo buscaba lucrarse de la imagen de la imagen del ya ausente presentador leamos parte del comentario porque es demasiado largo esa man es mentirosa y figuriti figuriti ok nueva palabra para mi diccionario en el lanzamiento de tres familias me dijo que le haga una nota yo estaba en el club de la mañana RTC y muy amablemente le dije que venía por los famosos y ella insistió como desesperada le recomendé mi peor error que haga algún show con algún famoso que salga con alguien de la TV algún romance y que eso es noticia para los programas de farándula el comentario continúa pero es bastante largo y el tiempo nos amerita pero yo quiero decir una cosa bueno oh my god la historia no termina ahí a lo que la joven en cuestión no temió a decir los siguientes señalamientos veamos esto está bueno esto está bueno Carlos de mi vida de verdad te la luciste esto está bueno total nunca le he caído mal a personas exitosas e inteligentes paralicé a todo un país con ah amiga la muy poeta Salome Ureña de Enrique que lo que paralicé a todo un país con mi poesía que tenía guardada en una cajita en la cajita de su corazón subí como me siento y ahora aparezco en Televisión Nacional ay esto me da ganas de llorar a mí también también la hermana de la antes leída Belén Montero estalló en contra de medios de comunicación que hicieron leña con su hermana veamos eso no lo leí bien pero da igual veamos y vénganse de a uno chuchas de su madre aquí los espero aquí mi país es un país maravilloso tiene cosas maravillosas tiene gente hermosa comida deliciosa lugares preciosos puedes ir de la playa a la nieve en cuatro o cinco horas pero desgraciadamente hay gente de mierda porque no existe otra palabra que en vez de realzar las cosas buenas que muchos ecuatorianos estamos haciendo afuera se ponen a ver el minúsculo detalle para joder a la gente porque tienen ese cerebro de adorno y me da tanta tristeza o sea no me da pena me da tristeza ver todo eso ojalá que pueda cambiar la idiosincrasia y las creencias de la gente de mi país en algún momento y realmente puedan sacar a la luz cosas buenas que están haciendo personas del extranjero y que estemos haciendo quedar en alto en nuestro país espero en algún momento suceda sobre todo mujeres feministas que hablan pestes en fin espero que en algún momento puedan realzar las cosas buenas que mi hermana ha hecho la colaboración con Karol G ¿por qué no ponen eso? ¿por qué no ponen que ha salido en Vogue? ¿por qué no ponen eso? ¿por qué no ponen que ha colaborado con el Barça de España? ¿por qué no ponen todas las cosas buenas que mi hermana ha venido haciendo pero por un ril tan chiquito la gente ya se está inventando cosas? mi hermana ha logrado todas esas cosas sola ni siquiera con el apoyo de mis papás o sea, mis papás de repente como te ayudamos en algo no, tal vez yo puedo sola eso es lo que tienen que realzar mujeres que están cumpliendo sus sueños en el exterior ¿por qué creen que una se va? ahí se las dejo espero que esto pueda cambiar pero no lo veo posible porque tienen ese cerebro de adorno realmente y vénganse de a uno chuchas de su madre aquí los espero aquí los espero a ven mentira yo los voy a bloquear de a uno de a uno me parece bloqueado bloqueado bloqueade ese es el sistema ecuatoriano no quería exponerlo porque la verdad es que mucha gente de México me sigue y me da tanta vergüenza que tengan que escuchar esta pendejada pero sé que van a estar conmigo mis hermanos mis hermanes mexicanes están conmigo yo eso lo sé saben que no todo es así en mi país pero bueno nada gente que realmente no sabe qué opinar sobre este tema no opinen pero solo dense cuenta no opinen pero vean y escuchen dense cuenta cómo funciona el sistema de Ecuador qué es lo que quieren lograr dicen ay se quiere trepar quién se está trepando de quién ahorita quién se trepó de quién en algún momento ahí se las dejo hasta luego sean más inteligentes adiós yo realmente voy a ser muy sincero yo me río de esta situación porque al menos que la gente sea estúpida y se goza de ser estúpido no va a entender ni mucho menos va a dimensionar esta situación como corresponde yo tengo una imagen de Efraín Ruales que fue la primera figura pública que conocí del Ecuador como un hombre íntegro un hombre que preservó hasta el último aliento de vida los buenos valores y principios que establecen las sagradas escrituras porque lo conocí en ese aspecto siendo una persona espiritual equi con la religiosidad pero siendo una persona que se mostraba a través de las redes sociales siendo una persona íntegra y con afinidades a Dios dígase Jehová como usted lo llame Jesús la Sagrada Trinidad ¿verdad? entonces que esta muchacha aparezca diciendo o insinuando que tuvo una relación con Efraín Ruales en paralelo ¿qué quiere decir? que Efraín Ruales entonces no era tan íntegro como se vendía que Efraín Ruales no era una persona tan recta vuelvo y digo tan íntegra como pensábamos y yo a lo personal tengo una imagen de Efraín Ruales siendo un hombre íntegro siendo un hombre coherente siendo un hombre de valores y que no tenía una doble vida entonces evidentemente que por lo que ella está exponiendo va a causar revuelo y va a causar incomodidad evidentemente que ella va a molestar a un grupito porque tú les estás diciendo que el santo que ellos tenían pues no eran tan santos y yo creo plenamente que esto es totalmente falso yo a lo personal quiero creer eso perdónenme perdónenme si estoy diciendo poco sentido en la razón pero yo quiero creer que esto es mentira como que yo la imagen que tengo de Efraín y no sé si sea como este tipo de frase que dice abandona tus ídolos y conocerás la verdad no sé si sea así pero yo quiero creer que esto es mentira porque en pocas palabras ella está diciendo a través de esta insinuación o lo que yo interpreto es que ella tuvo una relación al mismo tiempo que Efraín tenía una relación con Alejandra y de verdad yo no quiero ser respetuoso ya los muertos no pueden defenderse por eso yo considero que esta situación se debe tratar con cierta delicadeza pero parce no con todo se busca fama no con todo uno busca generar hay que tener un poquito de respeto y más por lo que ya no están ahí hubieron ciertas imágenes que se mostraron en ese video la cual me hacen cuestionarme ¿será que yo tengo una imagen totalmente distorsionada de lo que realmente fue Efraín? porque detrás de su persona siempre han habido especulaciones muy ennegrecidas y de verdad que yo no quiero ser parte de ese tipo de personas que juzga de una manera desconsiderada pero esta situación se me hace sumamente extraña y de verdad no con todo se busca fama no con todo se busca ser contenido hay que tener un poquito de respeto por lo que ya no están y más por lo que ya no se pueden defender y de verdad yo no sé con cuáles intenciones esta muchacha hizo este video con cuáles intenciones ella ha generado este escándalo pero aún si haya sido verdad yo creo que era imprudente porque ahora estás dañando la imagen de quien creímos que era un buen hombre y yo creo que parte de ser íntegro es ser fiel a la mujer que te acompaña es serle fiel al hombre que está a tu lado y si realmente esto sucedió solamente Dios lo sabe solamente ellos saben lo que pasó quiere dejar dicho que el hombre que por muchos años tuvimos como un hombre íntegro como un hombre de buen proceder pues entonces no era tan santo como muchos y me incluyo porque realmente esa es la imagen que tengo del fenecido Efraín Ruález de verdad de verdad y yo no juzgo porque yo tampoco no sé si eso es verdad no puedo irme en contra de ella porque no sé si eso es verdad únicamente ellos dos bueno ella porque él ya no nos acompaña únicamente ella sabe si eso es mentira o si es verdad yo prefiero no creer le voy a ser muy honesto pero tampoco no me puedo ir en contra de ella porque puede que sea hay un refrán popular que dice no meta la mano en el fuego que el que menos no voy a completar la frase porque verdaderamente es un poquito vulgar pero de verdad que esta situación se me hace un tanto vislumbrante yo no creo yo no creo que eso sea verdad no lo quiero creer pero en el caso Ender estuve leyendo algunos comentarios que decían él prefirió más estar con Alejandra que por bla 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 que por lo que iban a decir pero oh my god esto está bien complicado de desarrollar pero los hechos están puestos en pantalla ustedes juzgarán y quisieras saber sus comentarios a través de la caja de comentarios valga el plonasmo porque de verdad bastante bastante esta situación es como de esas situaciones que tú dices bastante agrio es verdad como que bueno actual pareja de Carolina Jaume abandonó a su ex pareja embarazada esta es la noticia que se desarrolló en el programa Fulfarándula y que vino recorriendo las redes sociales por lo que la abogada Karlyn Vargas se dispuso a conversar esta situación siendo esta misma la que da vida a este suceso vislumbrante muchas veces el orgullo yo creo que Karlyn no quiere decirlo porque se ve que es un punto orgullosa pero yo siento que tú si quieres que es importante el que padre de tu hijo es doloroso es doloroso es doloroso porque dejar a un lado tantas ofensas quizás que haya habido entonces debe ser un poco difícil para ti pero si creo que ahora lo más importante Karlyn es ese bebé y como tú lo dices que importante que sería para tu hijo en algún momento ver la primera foto cuando él nació con ustedes dos porque al final del día él es un niño y esos son los recuerdos son los que en realidad nos cuentan toda la historia entonces por un segundo que ustedes se olviden del conflicto que ustedes han pasado como pareja y que más bien digan ok nos unimos hoy como padres yo creo que si él no te lo dice en este Karlyn yo creo que tú eres una mujer con un corazón muy bonito y lo estás demostrando porque yo siempre digo que llorar es de fuerte llorar no es de gente mucha gente te dice no hay que llorar y la gente y muchas veces es bueno llorar para soltar es que mira llorar te limpia el arma y llorar es de gente muy fuerte de mostrar su sentimiento porque hay muy poca gente que lo hace y tú lo has hecho el día de hoy y si creo y creo que son mujeres sumamente inteligentes y estaría bonito que ustedes dejen a un lado el tema este tema de este conflicto que nos viene a como padre y como padre no no como pareja porque cuando nosotros nos presentamos como pareja hay muchas cosas que se tienen que decir y ya se nos dio la relación y al final del día no vas a llegar a una solución sino que simplemente dices que pongamos una pausa en este problema que nosotros tenemos y quiero que estés en el parto de tu hijo porque es un papá entonces no es algo que es para ti ni para él es para tu hijo la antes vista volvió a levantar el cuestionamiento en torno a la figura de Leonardo Toledo actual pareja sentimental de la carismática actriz Carolina Jaume insinuando que ya es costumbre el último citado en este tipo de eventos un hijo de 24 años que vive en Estados Unidos y no se fueron tus hijos a Estados Unidos por el tema de seguridad como lo dijiste tu hijo lo viniste a conocer a los 4 años porque tuviste una aventura con su mamá porque su mamá era casada y después se presentó ante ti esa fue la historia que tú me dijiste ante ti a decirte creo que es tu hijo hagamos la prueba de ADN se quedó viviendo contigo mientras la mamá se fue a vivir en Estados Unidos y estos vinieron y se lo llevaron ese niño y ahora es un adulto tiene 24 años y vive en Estados Unidos no vive desde ahora vive desde hace mucho tiempo atrás y te conocí justamente cuando tu hijo vino a pasar unas vacaciones aquí en Ecuador así que sí conocí a tu hijo como lo dijiste ayer que yo no conocía a tu hijo y tu hijo menor se fue ahora en febrero porque su mamá se hizo de compromiso se casó con un señor que tiene papeles americanos tuvo otro hijo y se llevó a toda su familia a vivir a Estados Unidos ellos no se fueron por un tema de seguridad como tú lo estás manifestando o como lo has querido hacer de él no ellos se fueron por sus propias veras ideas y porque ellos ya quieren hacer su vida y ya luego de ver todas estas imágenes es prudente visualizar unas declaraciones derivadas a todas estas acusaciones donde el abogado antecitado Leonardo Toledo dijo que se dispondrá a demandar el espacio de farándula full farándula por supuestamente pretender desprestigiar su imagen y denigrar a una persona hace unos meses atrás yo hice un un anuncio público donde dije que este país iba a saber cómo se han dado las cosas en el sistema judicial en el sistema los políticos que estaban relacionados vinculados a este tema que por el cual me conocen últimamente un caso muy emblemático yo lo dije y si lo dije públicamente es porque tenía las pruebas si yo digo que voy a cerrar este canal porque es un mierdero y algo que no se debe repetir nunca más si dije lo que dije y como lo dije antes y lo cumplí hoy lo vuelvo a repetir este canal se cierra porque este canal es un vertedero de odio y donde hay cosas que con el tiempo ustedes también la van a saber aquí debe de haber entretenimiento sí se debe hablar de farándula sí pero con responsabilidad efectivamente mi querido abogado Leonardo Toledo yo creo que usted tiene todo el derecho de defender tanto su imagen como la de Carolina Jaume como usted lo dice jamás pensó que en la vida le iba a pasar esto de un supuestamente amigo que usted consideraba y ahora también se le suma Soraya Guerrero como usted dice le ha dado palo toda esta semana y no sabemos el contexto quizás estaría ella manipulada por este director de ese programa desde luego desde luego yo dije yo dije ayer hoy se lo digo a ustedes detrás de lo que está haciendo esta señora que anda haciendo gira de medios o sea esta señora no es capaz de darse cuenta que está en estado de gestación y todo lo que diga todo lo que provoque todo lo que genere va en contra de esa criatura ella cree que tiene un zapato en la barriga y utilizan a esta persona poderes económicos para tratar de ridiculizarme como yo persigo a delincuentes a mí no me van a poder sacar absolutamente nada porque yo no hago lo que hacen los delincuentes yo me dedico a mi trabajo y los persigo pero esto que son perseguidos se refugian en esta señora financian estos ataques y van a telepremiere porque resulta que no van a otro lugar pues a financiar esto y a destruirme porque donde estuve ayer la escucharon a ella y me escucharon a mí pero no hay un sesgo hay una forma de demostrar la noticia y que la gente saque sus propias conclusiones pero aquí hay un sesgo aquí hay una parcialidad aquí hay un gran negocio y por eso es que yo voy a iniciar acciones legales para cerrar este bloque veamos fuertes acusaciones que arropan a la actriz Carolina Jaume donde se dice que supuestamente esta ha contribuido al infierno que vive Carlin Vargas él y ella me hicieron muchísimo daño en un estado que no es o sea cualquier ser humano tiene esa piedad por una mujer embarazada ocho meses debe ser bastante duro pasar por esta situación ¿cómo se ha sentido anímicamente? porque pues obviamente está en gestación está con ocho meses y no es fácil ¿cuál es su estado de salud? mira estoy con un riesgo de parto prematuro he venido aquí no salgo a ningún lado hoy he venido acompañado de muchas personas porque porque yo no salgo porque tengo que pasar en descanso primero segundo ¿cómo me siento? mira todo lo que yo siento en este momento todo me repercuta a mi bebé y y veo que tiene un mal papá entonces yo no me puedo respira respira abogada le entendemos completamente su situación su sentir realmente no es nuestra intención incomodarla solo queremos conocer su historia que está además decirlo es muy importante para nosotros y que puede ser enseñanza para muchísimas mujeres que están viviendo el mismo trance quizás que usted es que mira si esta situación me la hubieran hecho a mí a mí a mí sin estar embarazada fuera diferente porque tú tienes muchos medios como para poder salir de la depresión o de una infidelidad o de un caso triste ¿no? pero yo no puedo porque estoy embarazada o sea si no puedes dormir te tomas alguna bebida te tomas una pastilla pero yo no puedo tengo un bebé que está próximo a nacer y tengo que cuidar muchísimo mis emociones porque puede salir al futuro con algún trastorno yo sé que el tiempo lo dirá todo pero es un hijo de él y se está portando él como una persona tan inhumana tan indolente y ¿sabes qué? yo presenté la denuncia por violencia porque así me acabé pero tuve que levantarme y entendí que estaba haciendo o que yo estaba viviendo el círculo de violencia porque si él me hacía sus cosas regresaba nos reconciliábamos y volvíamos es un ciclo pero ya no lo puedo permitir porque él y ella me hicieron muchísimo daño en un estado que no es o sea cualquier ser humano tiene esa piedad por una mujer embarazada hasta los delincuentes o ser delincuentes te ven embarazada y ellos frenan pero ellos no o sea no contentos con anunciar el matrimonio después Carolina anuncia que está embarazada o sea es una mujer perversa y esta versión sobre el supuesto embarazo de Carolina usted sabe si es verdad o no ella después salió desmintiéndolo bueno yo entiendo que fue porque yo vi el posteo yo entiendo que fue una foto de ella poniéndose la mano en el vientre como en cierta actitud no fue mensaje no es lo que usted sabe es un mensaje ella posteó una historia en el whatsapp que estaba en la clínica con muchos ecos y decía bienvenida Leonela Leonela Leonardo gracias señor algo así agradecía y ponía un chat de Leonardo donde le decía mi amor que bendición que lindo nombre porque se va a llamar después le decía que se iba a llamar Milena Toledo Jaume ay es un nombre de artista o sea ella comenzó usted vio eso por supuesto yo tengo las capturas de pantalla y después al día siguiente salió con que su barriguita y después lo desmintió porque en un programa dijeron que ella no estaba embarazada que ella era cesariada no perdón que ella se había hecho la ligadura y salió ya riéndose diciendo que era mentira pero ya lo había hecho o sea todo esto sería pues obviamente por molestarla por o sea bueno si en el caso de ser cierto no de ser todo esto cierto cuál es la necesidad de que si ya estás con una persona eh que tiene una que sabes que tiene una mujer embarazada así ya estén separados cuál es la necesidad de postear cada estupidez perdón la palabra por eh solamente por molestar cuando eres tú la que te has metido en la relación yo creo que calladita se lo hubiera eh visto más bonita y todo a una agresión a una mujer embarazada exacto cuáles van a ser va usted nos puede hablar sobre las demandas que van a venir más adelante a Carolina o serían al abogado con Carolina estoy pensándolo porque también he visto muchos comentarios donde indican que yo quiero fama mira yo no vivo de esto yo tengo mi profesión yo no me voy a valer de nada y peor de la fama que tiene Carolina o sea perdóname pero ha sido pública la vida privada de ella entonces yo no tengo esa necesidad de valerme de algo estoy aquí primero para limpiar mi nombre sobre todo muy importante yo he crecido bajo mamá y papá donde me han dado muchos principios y que vengan y digan que este hijo no es de él y que prácticamente no me conoce o que usted no existe o que yo no existo o que nunca tuvieron una relación eso vengo aquí o sea a limpiar mi nombre y a limpiar el nombre de mi bebé y lo primero que voy a hacer cuando nazca es hacerle el ADN me va a doler porque me va a dar un golpe en el ego pero sabes que tengo que demostrarle a las personas que ellos estaban mintiendo o sea yo tengo una reputación que cuidar siempre le he cuidado desde muy niña como para que vengan dos personas y danse en comentarios así por eso he tenido el valor de enfrentarme y pararme aquí y decir que son no esas la verdad es todo hecho la mantiene en ello simplemente nosotros estamos basando nuestras opiniones en especulaciones las cuales realmente no sabemos el concreto de todo hecho para mí es indignante que en tiempo actual sigamos viendo esa atroz idea de padres negando su responsabilidad socio afectiva con sus hijos de igual forma también se ve con algunas féminas pero en casos muy reducidos verdad quiero puntualizar un detalle aquí se cuela Carolina Jaume por ser la pareja sentimental del abogado Toledo verdad pero realmente yo considero que ella no es responsable de lo que haga el señor Leonardo pero de todas maneras de ser cierto el hecho de que él abandonó una mujer embarazada me da mala espina y de ser cierto que supuestamente 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 él tiene por costumbre abandonar a sus hijos supuestamente es una reflex no sé pero para mí me parece banderita roja de verdad Carolina por tu bien sal corriendo bueno nosotros continuamos la vulgaridad y lo nefasto de donde hay el lacito este titular cobra sentido cuando veamos estas imágenes en donde visualizamos la degradación social que nos arropa que falta de sentido a las buenas costumbres y a los valores que imperan en nuestra sociedad de verdad que soné muy señora católica aferrada a las buenas costumbres pero de verdad cuál era la necesidad de estas imágenes tan desgarradoras tan no no son graciosas realmente imperan en lo desvalorizado en lo nefasto y en lo degradante pero realmente ellos son iguales así que no podemos juzgar a dos personas que comulgan realmente eso se me hace sumamente desfasado pero estamos hablando de dos seres humanos los cuales evidentemente comulgan en su forma de ser y no no podemos pedir algo diferente hablando de ciertas personas que tienen por costumbre este tipo de comportamiento y que se gozan de lo cochino y lo asqueante pero esas son mis opiniones usted podrá tener las suyas yo se las respeto espero que usted también haga lo mismo con la mía verdad pero fíjese usted que a veces hay cosas que te pueden decir de un tercero y tú no te la vas a creer porque tú vas a decir eso no como no es muy propio a la personalidad de Juan verdad pero hablando de donde hay y hablando de la cito cualquier cosa denigrante y asqueante se puede esperar hablando de la cito especialmente cualquier cosa desacertado se puede esperar parece por cierto yo vi un video de tiktok de don day antes de ser famoso el trabajo no pasó por don day don day pasó por el trabajo no era al revés don day no pasó trabajo el trabajo pasó por don day no pero realmente es un un yo digo que es un pico un pico aspiracional cuando tú ves que la gente se supera pero de verdad que hay cosas como que ya no te lucen pa ya tú estás a un nivel lo mismo que tú antes le decías andreína aplícatelo a ti ya tú ya tú estás a un nivel hay niños que te siguen yo odio la gente que siempre utiliza a los niños como para querer generar polémica y controversia no porque hay niños que te ven pues yo no tengo culpa de eso a su papá que se sientan a criar yo cuando tenga los míos los míos los voy a criar y voy a estar pendiente de que están viendo pero de verdad sabemos que no todos los padres crían de manera correspondiente ya tú estás a un nivel social estoy hablando con Don Day donde ese tipo de cosas se ven demasiado desfasadas donde ese tipo de cosas se ven demasiado impropias para ti loco date cuenta del estatus social donde tú estás y no te estoy llamando a que tú te engrande que te engrandezcas no te estoy diciendo nada de eso lo que pasa es que ese tipo de imágenes se ven demasiado payasa se ven demasiado asquerosas para una gente que está a tu nivel yo no estoy hablando de cualquiera yo podría tener la discrepancia que yo tenga y traer a memoria ciertos comentarios que hice en el pasado pero de todas maneras tenemos que reconocer que Don Day es una alta figura del Ecuador entonces ese tipo de cosas te bajan el nivel de verdad y es un comentario con cero resentimiento pero te bajan el nivel bien Renier Izquierdo y Antonella Moscoso se casarán es la alegre noticia que hace eco en redes sociales donde los dos célebres estarían cerca a unir sus vidas en la sagrada unión del matrimonio a lo personal esta noticia a mí me llenó de mucho regocijo porque ellos son una pareja una relación que ha batallado tanto con los prejuicios de la gente en su momento se decía que ella únicamente quería estar con él por los papeles fíjense ustedes estoy un poquito jocoso para mí honestamente luego decía no que él a los tres días le va a ser infiel cuantas cosas se ocurrió dijeron y yo siento que esto es una bofetada blanca para mí porque realmente yo también tenía esos prejuicios a cuanto a su relación tal vez nunca los expresé de forma pública pero en mi interior yo decía no yo van a durar tres días verdad es que la relación de los chiquis no duran van a al otro día se van a dejar de verdad como que yo decía como que no van a durar y ver todo el tiempo que tienen todo lo que han construido en tan poco tiempo se me hace fascinante desearles que la bendición de Dios y el amparo del divino sea con ustedes de verdad que me gozo siempre que veo esas fotos en familia que veo a a renier antonio junior hermosísimo todo lo que elema su entorno familiar de verdad que sí y yo a lo personal me siento sumamente feliz me siento sumamente regocijado al saber esta noticia que como bien puede ser un rumor pero muchas cosas empiezan así siendo un rumor y luego faz que son verdad, pero bueno de verdad que muchas felicitaciones, vuelvo y recalco que la bendición del divino sea con ustedes y siempre me les aguarda y me les quede en sendero de bien para mí se me hace sumamente alegre esta noticia y me fascina a mí, mira, es una frase que siempre dice mi pastor, cuando la gente alinea su vida hacia Dios, eso debería ser motivo de alegría, y a lo personal yo me regocijo, es una pareja joven que se va a unir en matrimonio la sagrada institución, que de verdad, a mí a lo personal, me llena de mucho, recosijo así que, nosotros continuamos diciendo, avance de la casa de los famosos Colombia donde está nuestro queridísimo Miguel Melfi, la estrategia que a lo personal, yo he visto en redes, es que el team papilla, crea entre el team galáctico discordia, para que entre ellos mismos se destruyan, haciendo referencia a la sagrada escritura, no debería mezclar esto, pero bueno un reino dividido por sí mismo, no prevalecerá de no ser una idea premeditada funcionó, fíjese usted mira tú, qué casualidad, hoy vino la chiqui hoy cumplimos la vuelta hoy les volteamos la tona hoy les volteamos en honor a la chiqui por ti chiqui sí, porque la chiqui salió así porque había puro papilla en el cuarto de eliminación cuando salió es puro papilla estaba la chiqui estaba tú no, estaba la chiqui estaba Sebastián Juan David Diana Ángel y yo no había ni un galáctico y ellos nunca han ido ellos todos al cuarto jamás es que por eso digo tenemos que seguir guerreando esta semana para que eso no cambie como locos cosa que vamos a decir que contesta Karen y sale y es que la llamada del día era saca a dos y mete a dos de afuera que sean a Diana y Alfredo pero que no hay forma de que salgan de la placa estos manes Julián piensa que nosotras deberíamos ignorar básicamente todo lo que Alfredo yo no estoy de acuerdo es que de pronto hay un comentario que hace dudar de la confianza del grupo pero ¿qué pasó? entramos al confesionario y Isa me dice aquí votaron por mí ustedes entonces claro ya empieza uno no, es que me dijeron contémoslo y estábamos ahorita contando los votos para que dice esté tranquila que nos votamos por él entonces yo lo que le digo no es ¿te dijeron eso? ¿y tú lo creíste? no, yo no lo he creído yo tengo un voto yo no voy a dudar contamos jamás va a pensar que el voto está acá no lo va a contar bueno, pero eso tampoco hay de malo o sea, ¿qué hay de malo con eso? o sea, yo pienso la verdad que no deberíamos dudar en este momento no dudemos de nosotros en este momento ¿se salió de ti? o hay algún papi y se te acercó y te dice iba entrando al cuarto del cielo y estaban literal adentro todos hablando de que me habían traicionado aquí adentro son unos hijos de madre marita lo hacen a propósito y por eso yo escucho me devuelvo y me paro en la puerta ¿cuántos votos me dice Miguel tú votaste por mí yo le dije no, yo no voté por ti ah, bueno no sé qué y empezaron a hacer cuentas pum, pum pero aquí somos ocho papillas no sé qué pum, pum, pum votaron por ti qué hijo de madre pero de verdad mire de no ser algo planeado de no ser algo ejecutado de manera consciente parce les está funcionando porque entre ellos mismos se están metiendo la garra y el diente pero yo creo que esto no fue planeado de verdad fue como que algo que surgió así a la nada porque a veces yo siento como que hay ciertas personas que no compaginan y como no compaginan pues nunca van a prevalecer entre sí pero invitarles a ustedes a que voten por nuestro niño mimado de la casa Miguel Melfi tiene que llegar a la final veo un comentario aquí en vivo que dice lo lindo no lo voy a arreglar porque está medio malapalabroso pero lo lindo será el día en que ellos tengan que votar entre sí ¿cómo te llamas? Debbie 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 Manolia eso sí se pronuncia pero Debbie de verdad que sí el día que ellos tengan que votar entre sí eso será espectacular pero mi gallo siempre ha sido Karen Sevillano ustedes saben que mi gallito allí siempre ha sido Karen tengo que representar nuestro color verdad nuestro gusto tengo que llevarlo firmemente pero nuestro segundo niño mimado es Miguel Melfi así que voten por él voten por Karen también que no se vayan no piensa que estoy incitando para eliminator lo nominado no para que se queden y por también la segura tenemos una nota de la segura que me pareció fascinante que la incluyeran vamos a debatirlo en lo adelante pero verdaderamente que voten por nuestro niño Miguel Melfi el cual es una de las principales razones de por qué yo veo ese ese reality pero bueno también una pregunta ustedes ven la casa de los famosos Telemundo yo soy al personal Tim Maripili de verdad Puerto Rico en la casa pero ahí está mi mi compatriota La Melaza José Reyes eso será para un próximo programa pero bueno Miguel Melfi acosado de acosador vamos a ver los comentarios en pantalla es lo que muchos consideran luego de ver en repetidas ocasiones acercamientos inusuales entre él y Marta Isabel Bolaños vemos parte de estos comentarios en pantalla pero yo antes de leerlos quiero decir una cosa tenemos como es que esto es sumamente polémico lo que voy a decir verdad y es que yo siento como que tenemos que redefinir el concepto de hostigamiento sexual acoso porque yo siento que ahora todo todo es acoso todo eso todo es todo es aquello de verdad que sí entonces a veces yo siento que ay es que estoy complicado porque realmente yo sí creo que hay muchas cosas que no debiesen ser por ejemplo el acoso callejero si existe y es algo que debe contemplarse bajo un rigor legal de verdad que es sumamente incómodo que alguien tú hayas caminando por la calle y alguien te diga que quiere hacer con tus genitales de verdad que eso para mí debe ser algo que ya debe contemplarse en un rigor legal en un en un en un sentido jurídico ya debe verse a lo personal y no me tomen de ay dramático nada de eso pero de verdad leemos algunos comentarios yo no quiero leerlos todos porque son muy largos y el tiempo ya apremia pero bueno yo apoyaba mucho a Miguel Melfi pero está cambiando mucho está cayendo la patanería de esas otras ok y el jefe no se dio cuenta del complot cuando hablaron de más a las ah no voy a mencionar eso pero no sé como comentar medio raro sí como que algo medio cochino pero bueno ver hoy en Beats ese programa fue ah fue mi peor idea ver a Melfi como saboteaba a Marta la acosaba la irrespetaba e incitaba a los demás a hacer lo mismo contra las chicas galácticas eso se llama bullying matoneo esto es sumamente delicado y yo quiero cuidar mucho mis palabras verdad yo anhelo tener valga la redundancia niñas hembras pero en este tiempo si vale decir niñas hembras porque como están tan de anormales algunos de mi generación vale decirlo entonces yo no quiero que el día de mañana cuando yo las tenga venga alguien a decir que el acoso que el hostigamiento es algo de menor nivel que no se debe ver que no deberíamos darle tanta importancia que se está exagerando que las cosas no son así Miguel Melfi realmente siento yo que no está haciendo lo que se le acusó quiero cuidar mis palabras si usted lo sintió así yo se lo voy a respetar pero a lo personal yo siento que las interacciones entre él y la antes mencionada son correspondidas y entrelazadas entre sí yo no quiero ser irrespetuoso si usted sintió eso se le va a respetar pero yo a lo personal no lo considero así y no es esa famosa frase de el pacto no lo vea así porque realmente este medio se ha hecho eco de muchas cosas que usted ha normalizado que usted tiene muy normalizado y que usted tiene muy al corriente de ay que son normales están exagerando no muchas cosas no se están exagerando muchas cosas son tal y como se están citando no debemos ser apoloquistas ni mucho menos del acoso el bla 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 pero no siento yo que aquí haya acoso no sé cómo lo tome usted pero bueno nosotros continuamos no me cancelen yo estoy dispuesto a ser educado no me cancelen sígueme queriendo ay Dios Andrina Bravo como presentadora cómo lo hizo la misma dio apertura a la programación de soy el mejor donde esta misma participa y baila juzguemos cómo lo hizo ay feliz inicio de semana buenas tardes familia se viene el show de Kevin ya vimos el show de la azúcar que puso a bailar a todos pero también se viene el duelo de estas señoritas hermosas Natalie que dice que estamos muertos y de Tati también así que no se lo pueden perder vamos a ver quién gana no se lo pierdan aquí en soy el mejor bueno parce a lo personal lo hizo espectacularmente bien no es no es como perita en salsa pero de verdad como que me me gustó sabes como que a mí me pareció espectacularmente lo hizo sumamente bien no es su rubro también señora amargada no es su rubro ella no trabaja como presentadora ella no trabaja como animadora que es lo mismo pero lo hizo bien dentro de lo que cabe evidentemente que mientras más avanza más se va puliendo así que para mí lo hizo fascinantemente bien tampoco no es que el que le habla a usted tenga la calidad moral para juzgar a otros pero lo que a mí me concierne a mí me pareció sumamente agradable evidentemente que hay cosas que hay que pulir pero para mí lo hizo bien y si no parate tú y hazlo tú siempre que tú estás juzgando y criticando a los demás véngalo tú para ver si es tan fácil bueno bueno calmaos airados pero no pequéis no se ponga sobre como era airados pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo no den lugar al diablo es muy fácil tú de una silla decir no no lo hizo bien no para mí lo hizo espectacularmente bien yo estuve viendo lo que era la participación de Thalía así que se llama la señora aquella yo soy generación del 2000 evidentemente que ustedes crecieron escuchando a Thalía yo no sí Thalía entonces algunos nombres de algunos artistas no me lo sé sí sé que Thalía tuvo tuvo una novela Marimar verdad algo así pero bueno estuve viendo la participación de Thalía en los Latin Amas Award y me pareció sumamente espectacular y tuvo errores siendo ella una mujer de tantos años siendo una mujer con tanta afinidad a los escenarios tuvo errores pero supo como salvar salvar y salvar como salvar el momento como salir airosa a pesar de los errores vi un video por allí en Instagram donde se equivocó un team comenzó tiki 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 algo así y no el tiki tiki de aquel tiki tiki ese tiki tiki no otro tiki tiki no el tiki tiki que tú pensaste sino otro tiki tiki entonces como que yo vi que ella salvó y ella que es tan afín a los escenarios se equivocó que nos quedará nosotros que somos nueva generación en la comunicación simplemente pulir a través de la experiencia y a través del caminar pero a mí me pareció sumamente fascinante y de verdad que si algún día se dedica a esto de forma afín sé que lo hará excelente simplemente tener esmero y compromiso de hacer las cosas bien y sé que le saldrán porque nos ha demostrado que es una joven sumamente berraca que es una joven la cual si se dispone si se dispone perdón logra las cosas con gran afinidad pero de verdad que me gustó nosotros continuamos Andrina Bravo le responde a quienes la tildan de engreída luego de que varios retractores de la espectacular cantante se levantaran en su contra haciéndole una campaña sucia la misma expresó su halago a quienes no te intergiversan sus palabras y explicó las razones de por qué es distinta en ocasiones con otras figuras del medio veamos con muchos amigos ¿se fueron quedando esa gente que quizás cuando estuvimos avanzando en la carrera se fueron abriendo? sí aunque yo siempre he sido partidaria de limitarme de ser muy exclusiva no desde el ego sino de verdad desde que uno no tiene que dar su mejor versión a nadie sino que uno tiene que conocer ser educado respetuoso pero esa parte como de de dar confianza no se la da a nadie porque eso se cosecha yo siempre digo que la confianza el respeto se cosecha y si hay una persona que no te está dando ese feeling esa energía es mejor poner una barrera ser cordial pero muy pocos son de mis círculos así que siempre he sido así yo soy muy ñañera no para ñañería nunca nunca en la vida he sido ñañería incluso como soy hija única siempre he sido independiente me encanta mi soledad me encanta estar sola y si yo involucro a alguien de mi círculo es porque de verdad me hace sentir segura entonces yo soy muy exclusiva y la exclusividad es lo más bonito créanme que lo aconsejo como algo no como digo desde el ego sino que de verdad te salvas de muchísimos chismes de muchísimos problemas y de verdad que vives en paz muy largo a lo personal yo quiero decir una cosa para mí Andrina Bravo se me hace un personaje muy humano no se me hace engreída a lo personal hemos tenido interacciones muy cortas pero en lo poco ha sido sumamente agradable y sumamente respetuosa no es como este tipo de personas que por tú ser un medio pequeño te trata mal y te vulneran o te aquerocean o te minimizan o no te dan importancia o relevancia en las poquitas interacciones he sido muy amable me seguí en mi antigua cuenta sígueme de nuevo pero de verdad es sumamente respetuosa sumamente afuable y como yo decía la semana pasada si algún día me la encuentro y me quiere ningunear se lo voy a respetar por el simple hecho de que tal vez en el pasado no dije cosas tan agradables entonces como que pero bueno en primera instancia veamos sus declaraciones en torno a quienes hacen un buen trabajo informativo no tolero el sensacionalismo ni que la gente cambie mis palabras por un título engañoso solo para hacerme quedar mal eso se llama prensa amarillista y yo no tolero eso nunca lo voy a hacer porque esa no es mi esencia y yo sentíela a mí misma lo que sí puedo decir es que no todos son así reconozco y admiro y aprecio a los comunicadores que ejercen su trabajo responsable con ética son honestos a ellos siempre les voy a dar un sí para hacer una entrevista a los nuevos comunicadores que me parecen increíbles que dejan esa huella para para que se haga la prensa de manera correcta con ellos siempre yo voy a estar con una sonrisa porque estoy recibiendo ese mismo respeto así como tú me escribiste me dijiste hagamos una entrevista respetaste mi horario me preguntaste fuiste cordial conmigo obviamente vas a recibir lo mismo de mí pero si yo recibo malos tratos recibo por poco que te empujen exacto no esperas de mí lo mismo esperas de mí que no te voy a pagar con la misma moneda porque yo no me voy a rebajar a ese nivel pero si vas a recibir de mi distancia entonces yo quiero ser muy clara en eso porque yo también tengo derecho a proteger mi imagen de aquellas personas que difaman todo el tiempo mi nombre yo no me voy a rebajar ese nivel de ponerme en la misma situación de para mí ya está bien su forma de ser yo soy el tipo de persona que dice que no todo el mundo es amigo en este medio hay muchas personas que te hacen la pantalla pero que realmente no son para nada como tal vez se venden ser ¿sabes? entonces en ese sentido yo digo que ella está muy bien como actúa al final del día no son aires de diva porque da mucha gracia pero los reporteros que en verdad es que en verdad los reporteros a veces se pasan parce sean más calmados sean más más respetuosos porque en verdad yo no me puedo pasar la vida entera hablando mal de una persona y creer que me va a tratar de una forma discrepante a la cual yo le he tratado entonces no son aires de diva no es engreída simplemente está actuando consonante a como muchos de ustedes actúan con ella y realmente para mí ella vuelvo y repito tiene una calidad de humano demasiado maravilloso es una persona como esta que se creen que vuelan que no caminan porque de verdad no lo digo por la monería como algunos están comentando pero I got it también o sea si una gente tú no quieres tratar con ella pues no la entrevistes no le des foco en tu programa y alégrate la vida sabes como que para que yo vaya a tener una persona que yo creo que es prepotente para que yo quiero darle foco a una persona que yo creo que es engreída que es arrogante para que yo quiero darle foco si en verdad yo creo eso de esa persona para que para que la quiero en mi espacio you know o sea coherencia I got it como que hay que tener un poquito de razonamiento también pero bueno nosotros continuamos diciendo Andrina Bravo aclara situación con reporteros de farándula quien tendrá la razón en este dilema visualicemos o decir cosas denigrando mi imagen tú crees que si todo el tiempo denigras mi imagen yo voy a hacer una entrevista no lo voy a hacer porque me estás haciendo daño entonces cuando dijeron eso fue porque no les había dado esa entrevista a esa persona pero es que no es esa persona por ser ecuatoriana no es así porque yo le doy a todo el mundo es esa persona con su forma de ser que es muy tóxica y un vínculo tóxico para mí yo me hago un lado y de raíz porque es que eso va a seguir siendo igual y como para finalizar honestamente ella en esas declaraciones está diciendo lo mismo que yo decía la semana pasada que es que muchas veces tú actúas de forma consecuente a las actitudes que la persona puede tomar contigo y de verdad que para mí Andrina Bravo ha tenido un trato sumamente respetuoso con gente que no se merece un trato de esa índole de verdad que se ha comportado como típicamente se suele decir como una dama ante personas que la denigran en el caso de Luis farandulero Luis en el caso de farandulero Luis yo no sé qué le pasó al señor pero yo voy a decir una cosa si tú consideras que una persona es arrogante prepotente ingreída bla 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 de aquí de allá le falta le resta le suma le quita te amarga no la sigas no le des pantalla no le des seguimiento borrala bloqueala y sé feliz pero yo no me puedo pasar la vida entera diciendo no porque Juan es de tal forma no porque Juan es mala onda no porque mira que Juan es aquello que Juan es esto que Juan es bloqueala bloqueala si una gente es tan mala como ustedes dicen pues no le des un poque y ya si si los famosos necesitan tanto de los medios de comunicación en el índole farándula pues no le entrevisten y dejen que su carrera se vaya a pique y ya pero verdaderamente que esto es una simbiosis realmente nosotros necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros por lo cual nosotros no podemos creernos que somos indipensables como se dice indipensables bueno que no somos tan urgentes o necesarios para la vida artística de ellos entonces por ese plano nosotros tenemos que ser conscientes y ser un poquito calmaditos con ellos cuando tengan sus aires de divo que no digo que sea el caso pero realmente es que ustedes hostigan demasiado también yo no puedo pasarme la vida entera diciendo cosas horribles de una persona y luego creer que ella va a tratarme de una forma discrepante a como yo la trato o sea sentido lógico yo no puedo voy a poner un ejemplo muy pintoresco si yo maltrato un animal dígase un perro si yo siempre tengo la costumbre de golpearlo de golpearlo de golpearlo un día el perro me va a morder es sentido lógico un día se va a rebelar en contra de mí un día yo voy a ir cruzando y me va a brincar encima y me va a morder sentido lógico entonces si yo siempre me acostumbro a acribillar a una gente a golpearla ahí 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 y la tengo ahí la tengo ahí ahí un día se va a molestar y va a estallar en contra de mí sentido lógico coherencia magalis pero bueno esas son mis consideraciones no sé qué piensa usted si usted piensa de forma discrepante también yo se los respeto